Existen varios artistas argentinos que triunfan en el exterior. Los lugares elegidos son México y España. Hoy, en Musicales Baires, te mostramos el backstage del concierto de Silvia Lucchetti, que presenta Entre Dos Mares. Silvia Lucchetti, la protagonista de esta noche, que después de 15 años vuelve a pisar los escenarios porteños. Así que quiero ver cómo se prepara. A ver si... Aquí está. Permiso. Hola, chicas, ¿cómo andan? Hola. Voy a pasar por aquí los rulos. Muy bien. Pueden cubrir que no tengo rulos, de verdad, o rizos, como decimos en España. Hermosos rulos. ¿Cómo andás vos? ¿Cómo te preparás para esta noche? Bueno, me espero, me preparo, me preparan, como verás aquí, Dani Vega me está preparando para dejarme guapa, pero además estoy contenta, estoy contenta porque hemos hecho un trabajo muy rápido, con muy poco ensayo. Es un poquito kamikaze todo esto, pero soy una kamikaze. Pero estoy muy bien rodeada, ¿no? Entre los músicos, la dirección de Gina Piccirini y todos estos invitados de lujo, ¿no? ¿Cómo surgió la idea, la primera idea, el germen de, bueno, voy a hacer un concierto nuevamente en Buenos Aires después de 15 años? Mirá, bueno, yo llevaba 10 años sin venir y 15 años sin trabajar, ¿no? Aquí lo último que hice fue Fiebre de Sábado Noche y luego me fui para hacer Fantasma de la Ópera y ya me quedé y seguí mi carrera ahí en España, ¿no? Surgió que Ricky, Pashpuki y Pablo Borlero me invitan para los 90 años de musicales y ahí dije, ay, voy a presentar también temas míos, yo compongo, trabajo con Sergio Fulqueris, que es un músico argentino radicado en España. Y dije, ay, qué bonito. Pues se lo comenté a Leo Cifeli y Leo me dice, ay, sí, sí, enseguida te organizo todo y ya consigo una sala. Y bueno, cuando quise acordar ya estaba buscando partituras, ya Shina Pichirilli con toda su generosidad y su sabiduría artística y personal me dijo, yo te lo monto, yo lo dirijo y bueno, estoy muy contenta. Estamos con Shina, directora de Entre Dos Mares. ¿Cómo fue la preparación para el concierto? Uy, la preparación fue muy curiosa porque Silvia estaba allí y yo aquí. Si bien nos conocemos mucho y podíamos hacerlo, trabajamos por Skype toda la guionización del espectáculo. Estaba todo preparado y cuando ella llegó empezamos a poner todo en pie y los ensayos con los músicos y con los invitados. ¿Cómo fue ese primer llamado? Hola, las quiero invitar, estoy acá. Mail por Facebook fue. Mail por Facebook contándonos que iba a venir a Buenos Aires y que quería hacer una presentación y que quería compartir la música con nosotros. Así que bueno, un ofrecimiento que recibimos las dos felices y con muchas ganas acá. Yo particularmente voy a cantar una canción de Silvia y Sergio, así que bueno, es un honor que me haya dicho para contar esta canción con ella que habla de la tierra y de las raíces. Es un placer ver cómo ha crecido como artista ella. Es una artista totalmente integral. Es fantástica Silvia. Aquí estamos con el director musical del concierto. ¿Cómo se preparan para esta noche? Pues muy nerviosos, muy expectantes porque es una única presentación que además de ser la primera de momento, tenemos dentro del repertorio dos cosas muy diferentes como son la música de los musicales. O sea, el repertorio que ha hecho Silvia en todos estos años, pero además un repertorio de música propia. Silvia, autora de las letras y yo de la música. Oye, a Buenos Aires, mirá que pronto, va a saber lo que te gusta, cuando monte el sol. Ella vino con el repertorio, después vimos el orden y a partir de ahí fuimos tejiendo todo lo que lleva de un tema a otro. Este es un valsecito simple, sin mucha telectualidad. La, 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 la. Sigo en el backstage del Molière buscando a varios de los invitados que van a participar hoy del concierto. Allá me encuentro con los tres chicos, hombres invitados para esta noche. Hola, ¿cómo andan? Permiso, los voy a interrumpir. Los tres hombres invitados de esta noche. ¿Cómo se vive el reencuentro? Y con muchos nervios, con muchas ganas, porque hace como 10 años que Silvia no está acá en Argentina y ahora teníamos ganas de verla y cantar con ella otra vez. ¿Qué se espera de esta noche? Una sala llena de amigos, muchos recuerdos de todas las obras que hicimos juntos y los momentos que vivimos. Y bueno, que la gente disfrute de Silvia que creció desde que se fue hasta ahora un montón porque protagonizó todo en España. Así que, lo mejor para ella. Falta un poquito para el concierto y me encuentro con el artista invitado, uno de los artistas invitados de esta noche, con Damián Mahler. ¿Qué diferencia hay con trabajar con un artista que ya pasó y trabajó en España durante 10, 15 años y ahora vuelve? ¿Hay alguna diferencia? Silvia es una gran profesional, yo la verdad la conocí a partir de este show y bueno, tiene la habilidad que tienen pocos, que es lo que hablábamos antes, de poder hacer muchos estilos a la vez y hacerlos con gran solvencia en todos. Así que, va a ser un lindo show. Viste eso de, trabaja en lo que te gusta y dejarás de trabajar para siempre, es mi lema. Así que hoy vengo a pasarla bien con todos vosotros, básicamente. Volviendo a la noche de hoy, ¿qué crees que le va a pasar a la gente? ¿Qué espero y qué deseo que la gente se lo pase muy bien y se quede con ganas de más? Creo que todo cantante, actor o artista, pues espera eso.